El aguacate es un cultivo que ha cobrado auge en los últimos años, debido a sus características nutritivas y a sus aplicaciones en diferentes productos, por lo que despierta interés en algunas personas que desean iniciar su producción. Para atender a este sector, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, por medio del Departamento de Fruticultura y Agroindustria de la Dirección de Desarrollo Agrícola del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural BIDER, tiene el Programa de Apoyo al Fomento Frutícola. Como parte de este programa se entregaron pilones o plantas de aguacate y se da acompañamiento técnico con capacitaciones a las y los productores. Los profesionales de extensión rural se encargan de definir las áreas potenciales de cultivo, según las características geográficas y de suelo. Las personas interesadas deben cumplir con estos requisitos. Interés por la producción agrícola. Tenencia de la tierra en un área potencial. Copia de DPI. Luego, un extensionista dará seguimiento a la solicitud y realizará una visita para evaluar el terreno y potencial del cultivo del aguacate. Algunos de los departamentos beneficiados son Chimaltenango, Zacatepeque, Sololá, Guatemala y Alta Verapaz. Relacionado a este fruto, actualmente el MAGA da seguimiento al proceso que permitirá la exportación de aguacate haz a Estados Unidos, por lo que nuestro país se encuentra a la espera de la propuesta del Plan Operativo de Trabajo que remitirán autoridades estadounidenses. Al concretarse este logro para la exportación, el papel de la Dirección de Desarrollo Agrícola será capacitar y asistir técnicamente a los productores, la adquisición y entrega de plantas frutales de aguacate haz, innovar y transferir nuevas tecnologías de producción y, por último, orientar a los productores hacia los registros de certificación para poder exportar. MAGA Podcast ¡Gracias! ¡Gracias!